Buen día, nuevamente mis queridos seguidores de mi canal Ramaleada Ferra Explorada. Ahora nos encontramos acá en Quequén, que ahora podemos ver más cerca los pilotes que comunicaban el puente de la estación Quequén de Cochea. Bueno, hacemos acá un breve video de cómo acá quedó, que acá se ve totalmente... Se ve de cerca, y ahí miramos enfrente donde dice el primer video de estos pilotes. Y bueno, y acá en un ratito vamos a subir acá al terraplén. Y bueno, acá cortamos y volvemos a la segunda parte. Bueno, realizamos el tercer video, y grandiosamente pude lograr subir al terraplén. Grandiosamente pude lograr subir, que acá vemos que está en pésimo estado de abandono, en tristísimo estado de abandono. Bueno, que acá las vías fueron totalmente levantadas, que están en donde estamos realmente caminando. Y vemos cómo realmente quedaron, cómo quedó la traza. Y mirando hacia allá, miramos hacia la estación Quequén. Acá miramos todo lo que es la vista de la panorámica, lo que es el río Quequén. Pero que grandiosamente logramos poder subir. Y bueno, vamos a aprovechar estos tipos de videos, que muy pocos se realizan. A pesar de que estamos acostumbrados a filmar en la ciudad, a filmar trenes urbanos. Pero lo más grandioso es venir a filmar acá arriba esta parte. Bueno, acá vemos donde estaba... Acá donde vemos donde corrían las vías, que era todo vía simple. Y acá vemos que donde estaba, como es la base del puente. Que realmente este... Que realmente este diste, por un lado. Pero grandioso fue, como lo vuelvo a reiterar nuevamente, haber subido hasta acá. Y acá vemos cómo quedó originalmente, cómo quedó originalmente, como es las columnas. Que nos vamos a acercar un poquito, porque... Que todo esto fue construido por capitales ingleses, construido por ferrocarriles del sur. Y acá vemos cómo quedaron acá las bases que sostienen. Allá vemos cómo son esos hierros que vemos, esos pequeños hierros que vemos ahí. Que eran los que hacían de remache. Que sostenían todo lo que era la montura del puente. Pero bueno, pero lo importante es que lo logramos, y que lo logramos realizar. Bueno. Y acá seguimos viendo. Que acá tranquilamente, si hubiera dignidad, si hubiese voluntad política, tranquilamente podríamos decir que podrían correr trenes por acá. Pero bueno, es cuestión de soñar, y es cuestión de decir que, bueno, que se puede. Pero lo importante es que se logró llegar hasta acá arriba, y bueno. Y eso la verdad que es un triunfo que vale oro. Así que bueno, para mis queridos seguidores, les dejo un saludo. Si les gustan, suscríbanse a mi canal, Ramaleadas Ferroexploradas. Y bueno, y ahora nos vamos para la estación Quequen. Saludos.